Está en línea la directora de la Biblioteca Nacional del Maestro, la señora Graciela Perrone, para contarnos sobre esta biblioteca. Hola Graciela, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Y bueno, por fin concretamos el poder, digamos, hablar a la audiencia de la Biblioteca del Congreso, de su radio y de toda la labor que hacen. Y bueno, muchas veces hablamos, por fin podemos hacerlo. Así que muy contenta y muchas gracias. Sí, nosotros también muy contentos de tenerte acá en este programa. Y bueno, contanos, sabemos que la Biblioteca Nacional del Maestro es una biblioteca que se especializa en pedagogía y en ciencias de la educación. Contanos, para vos como directora de la biblioteca, ¿cuáles son las actividades que las distingue de otras bibliotecas? Bueno, primero porque es una biblioteca emblemática y nace a fines del siglo XIX dentro de lo que Sarmiento toma como, digamos, vectores para la formación de los docentes y el tema de la lectura y las bibliotecas para un ciudadano que tiene que construir una nación, ¿no? Esa impronta de la información. Sarmiento no solo tiene educación, sino información. Entonces se genera la ley de bibliotecas populares, hace una oficina de libros que después se transforma en esta biblioteca y con la primera ley de educación nace formalmente la biblioteca y su trabajo con las bibliotecas populares y escolares de la época. Así que, bueno, después tiene un sello interesante que es el sello lugoniano, donde Lugones también le da una impronta de tesoro, de educación, de... Siempre la biblioteca tiene un espectro nacional. Más allá de que es una biblioteca especializada, quien la crea, concibe la educación como sociedad lectora. Entonces, es una... Si yo te digo los sombreros que tenemos, somos biblioteca nacional, biblioteca pública, porque tenemos estantería abierta. Es muy raro encontrar en la Argentina una biblioteca pública en términos nacionales o en los gobiernos que tenga estantería abierta, que el usuario entra y se sirve y lee y lo deja. Es un acceso total a cualquier ciudadano y también como biblioteca especializada, como vos decís, porque tenemos los fondos históricos de educación, uno de los fondos más importantes de Latinoamérica. Y además somos una biblioteca federal, porque la biblioteca, por la ley 26.917, es la que armoniza todo el trabajo de políticas públicas con las bibliotecas escolares, con los archivos de las escuelas. O sea, y su entorno virtual. Entonces, para que los usuarios comprendan, nosotros tenemos un espacio físico donde prestamos libros y la gente viene... Cualquier ciudadano, alumno, etcétera, pueden venir. Los préstamos son para docentes ahí, si es especializada. Bueno, después tenemos nuestro espacio virtual, que ahí accede cualquier ciudadano. Hay cientos de miles de páginas digitalizadas, como tiene la Biblioteca Nacional, con nuestras colecciones, especialmente de educación. Y también otros temas, como todos los documentos que produce el Ministerio de Educación, tenemos un repositorio institucional y otras nubes especializadas en educación. Unas redes sociales que vuelan, así también en este mundo virtual, nosotros estamos trabajando con Twitter, con Facebook, así los invitamos, con un blog, con una web muy interesante, con boletines informativos. Así que también es de acceso totalmente libre, muchas actividades culturales, y nuestro trabajo en terreno con las bibliotecas escolares de todo el país. Nosotros tenemos referentes en cada provincia y trabajamos las políticas públicas para mejorar la lectura en las bibliotecas. Así que, fíjate, ese es el arco iris que tenemos para hablar algo primaveral de trabajo. Graciela, contanos cómo son estas actividades que ustedes se relacionan con la comunidad y sobre todo con el resto del país. Bueno, como te digo, a nosotros, todo lo que es virtual nos permite comunicarnos el acceso a la información, pero también, por ejemplo, tenemos videoconferencias alrededor de 10, que son públicas, las hacemos a través de OSDE, y bueno, y el docente, nosotros trabajamos para el docente y la comunidad, o sea, la comunidad educativa. Entonces tenemos videoconferencias. Dentro de la biblioteca hay exposiciones, hacemos cine-debate, hacemos tertulias, donde estén nuestros fondos. ¿Tienen también talleres o cursos de especialización para los docentes? Claro, pero eso nosotros los damos ya en combinación con las demandas que hacen las escuelas, o en ferias del libro. O sea, si hay una serie de libros, hay algunos que ya los organizamos nosotros que son de capacitación. Ya tenemos todo, pero bueno, eso es ya más para la escuela en sí, para los docentes, directores, bibliotecarios escolares. Con los temas que tienen que ver dentro de la bibliotecología pedagógica, porque estamos en el terreno educativo, pero también hay muchas líneas de conservación. Tenemos un laboratorio fantástico también, y en eso son abiertas a la comunidad. Siempre el ciudadano, el docente o el especialista tiene que ir siguiendo nuestra web, porque ahí nosotros vamos, digamos, comentando y anunciando todas las actividades. Así que bueno, eso es todo a demanda de ferias del libro, de ferias de los escolares, de los archivos, conferencias a veces en… y bueno, y también algunos… ahora empezamos con algunos cinedebates y mini exposiciones, pero todo eso es toda nuestra acción a la comunidad. Ahora vamos a abrir el año que viene, sí, algunos espacios específicos en unas áreas que vamos a diseñar, y esos van a ser también talleres ya en la biblioteca, pero siempre dirigidos a todo lo que tiene que ver, bueno, con literatura, con lectura, también voy a hacer un… ¿Talleres para docentes o para toda la comunidad? En realidad, bueno, en estos especializados, ahí sí van a ser para docentes y bibliotecarios escolares, porque nosotros tenemos esa especialidad. Para la comunidad tenemos lo que son las actividades culturales. Pero la única… o sea, que tenemos así un… todavía no hacemos talleres para la comunidad. Claro. Sí, dentro de lo que implica el ámbito de la comunidad educativa. Para eso, bueno, sabemos que están las bibliotecas públicas y las bibliotecas populares, pero sí, definitivamente hay actividades en la biblioteca, como las tertulias, los cines debates, que son abiertas, sí, a la comunidad. Y lo mismo la lectura. Cualquier persona con su DNI entra y es autónomo, va a la estantería, lee, agarra el libro que le gusta, lo busca en los catálogos magníficos y se sienta a leer. Entonces, para nosotros esa es la apertura. Y puede permanecer ahí el tiempo que desee. Claro, esa es nuestra apertura a la comunidad. Mantenemos lo que es nuestra parte de biblioteca pública. Claro. Y bueno, y también, digamos, como una mini primicia, mucho todavía no podemos decir, pero bueno, también la biblioteca ahora se va a hacer cargo del Plan Nacional de Lectura. Ah, muy interesante. Y contanos en qué consistiría ese plan. No puedo decir nada. Ah, perfecto. Cuando estén, me entrevistan. Dale, dale. Bueno, pero es una herramienta muy importante del Plan Nacional de Lectura y está bueno que pase la órbita. Pero bueno, eso me adelanto nada más. Bueno. No podemos decir mucho, pero un poco para que vean también la dimensión de... Y la importancia, ¿no? De lo que abarca todas nuestras acciones. Bueno, nosotros tenemos alrededor de entre 4 y 5 millones de consultas entre el catálogo y todas estas cosas que yo le digo virtuales por mes. Claro, claro. Bueno, hagamos así. Cuando se oficialice esto, volvemos a hablar. ¿Te parece? Sí, sí, dentro de poco, bueno, va a haber un lanzamiento, etcétera, pero bueno, estamos trabajando un montón con otras personas importantes del Ministerio, pero de alguna manera se institucionaliza, digamos, el plan. Buenísimo, Graciela. Bueno, quedamos en contacto y te vamos a volver a llamar para que después nos cuentes sobre este plan que, bueno, es tan importante, que nos parece a todos tan importante. Bueno, por eso, nosotros siempre decimos cada actividad que hace la biblioteca, porque nosotros somos... Yo soy una vieja... Saben que no soy bibliotecaria, pero soy una bibliotecaria de corazón y de barricada. De oficio. De oficio decimos. Pero bueno, para hoy en día las ciencias de la información son interdisciplinarias, entonces ustedes ven las carreras ahora, cómo se abren tantas disciplinas, porque bueno, desde la parte tecnológica hasta lo que es el trabajo, como dicen ustedes, la comunidad, las bibliotecas en contexto de vulnerabilidad. Nosotros trabajamos con las bibliotecas abiertas, que es el programa que tiene la modalidad educación en contextos de encierro. O sea que, más allá de lo que nosotros llamamos la boutique o la hermosa biblioteca, que invitamos a todos, y próximamente viene la noche de los museos. Sí. Que va a estar abierta la biblioteca y los ministerios, así que también estén atentos por la oportunidad. Van a estar presentes en los museos. También de conocerla y que está abierta a toda la comunidad. Pero bueno, nosotros trabajamos en muchos contextos, ¿no? Desde la biblioteca. Bueno, Graciela, te agradecemos mucho. Te agradecemos mucho. Bueno, la web, ustedes para entrar, les digo a los oyentes, ustedes ponen en Google, Biblioteca Nació del Maestro y sale directo. Y ahí se van a informar de todos los servicios, de todo lo que hacemos. Y de todas las actividades. Claro, y de todas las actividades. Bueno, les agradecemos mucho el espacio, un cariño a Santa, que es el director de la Biblia, del Congreso. Muchas gracias, Graciela. Genial equipo, de acá también se lo mandamos. Y bueno, cuando esté todo listo, nos comunicamos y le dedicamos más tiempo a cómo va a ser. Buenísimo, nos estamos comunicando y te volvemos a llamar. Gracias, Graciela. Un beso grande, chicos. Chau. Gracias, Graciela.